Ustedes están por el encorso y están en el medio, por el dinero. Porque hay otros discopoles, otros organismos, que están formando a los políticos. ¿Qué es lo que se ve? ¿Con aquí? Se ve el mapa. ¿Sabes qué es esto? No, no sé si ve. Hoy a las cinco y media, si están en la... ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? No, 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 no. ¿Qué es lo que se ve? 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 ¿Qué es lo que ven para los niños? ¿Qué es lo que se ve? Que ven para los niños y所以 groupmpfen sí mismos. No, 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 no... Ni que vayan a llamar a mi niña como parece, no, no hay sitio. No, ya está. ¿Qué es lo que se ve? Gracias por ver el video.